¿Hace cuánto no hablas con Jesús? ¿Hace cuánto no buscas su rostro allá en el Santísimo y postrado ante Él, abres tu corazón? Hoy, en este mensaje, vamos a desnudar el alma, para hablar con Él y decirle con nuestras palabras lo tanto que lo necesitamos y lo mucho que lo amamos. Ustedes no me conocen a mí en persona, ni yo los conozco a ustedes, pero aún así nos ha unido en este canal el gran amor de Cristo, para que por medio de la oración podamos sentir su fuerza y su poder en nuestras vidas, sosteniéndonos, levantándonos como el amigo que nunca falla, más aún en los momentos de crisis, soledad y desánimo. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo mando. Juan capítulo 15, versículos 13 y 14 Jesús, qué grande eres, amigo mío. Sin embargo, qué poco me dirijo a ti para contarte algo de mí. Y con todo esto, aquí estoy, en este día, para hablar contigo. Mírame Jesús, mírame. Hoy no vengo ante ti con disímulos, ni con verdades a medias. Quiero estar frente a ti con mi pobreza, sin apariencias, sin seguridades, tal cual soy, sin modas que disimulen mi rostro. Mírame Jesús, tú sabes que tengo necesidad de ti y que no me basta lo que hasta hoy he sido, como me podría bastar una vida en la que he hecho tan poco por mí, por mi familia, por mis amigos, por mi pueblo, por los más pobres. Señor, quiero vivir plenamente mi vida. Me cansa y me agota esta mediocridad en la que estoy viviendo. Estudio porque me toca estudiar. Hago algún oficio porque tengo que hacerlo, pero nada me satisface. Y muy pocas veces me acuerdo de ti para decirte que mi vida está vacía, Señor. En lo más profundo de mi ser experimento la necesidad de nacer de nuevo y por eso en este mensaje quiero encontrarme contigo en el silencio de mi corazón. Dame, Señor, la capacidad de entrar dentro de mí para descubrir lo que realmente soy sin máscaras que oculten mi verdadero rostro. Señor, tengo miedo, Señor. Tengo miedo de mí mismo, pues me cuesta aceptarme como soy y decidirme a cambiar para ser como Tú quieres que sea. Señor, gracias por esta maravillosa oportunidad que me brindas para entrar en mi corazón y decirme que me amas, que estás enamorado de mí. Sé que me has permitido escuchar este mensaje para hablarme al oído, para contarme la ternura que sientes por mí, para decirme todo lo maravilloso que hay en mí y que hasta ahora no he descubierto, para mostrarme los caminos torcidos por los que ando, mis comportamientos egoístas llenos de apariencias. Por eso, Señor, hoy te pido que vengas y que entres en mí. Ven a meterte en mi búsqueda, ven a meterte en mi soledad. Hazme soñar caminos nuevos, caminos de amor, de servicio, de entrega, de paz. En el silencio de tu corazón, habla con el Señor de lo que eres, de lo que piensas, de lo que sientes, de lo que anhelas. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Háblale de tus proyectos, de tus inquietudes, de tus ideales, de tus esperanzas. Háblale de tus problemas, tus dificultades, tus angustias y tristezas. Desahoga en él tu corazón y prométele que nunca jamás volverás a alejarte de su gracia y de su amor. Jesús, mi fiel amigo, quédate conmigo. No quiero volver atrás. Sólo contigo me siento seguro, sin temor a fracasar. No hay nadie como tú, Señor, en quien pueda confiar y desnudar mi alma. Tú eres el único amigo fiel, el que nunca falla. Sólo en tu presencia, Señor, encuentro paz, alegría, amor y esperanza. Oh Cristo, único Mediador nuestro, te necesitamos para entrar en comunión con Dios Padre, para llegar a ser hijos adoptivos suyos, contigo que eres su único Hijo y Señor nuestro, para ser regenerados en el Espíritu Santo. Te necesitamos, oh único y auténtico Maestro de las verdades recónditas e indispensables de la vida, para conocer nuestro ser y nuestro destino, así como el camino para alcanzarlo. Te necesitamos, oh Redentor nuestro, para descubrir nuestra miseria y remediarla, para tener el concepto del bien y del mal, y la esperanza de la santidad, para deplorar nuestros pecados y obtener el perdón. Te necesitamos, oh hermano primogénito del género humano, para volver a encontrar las razones verdaderas de la fraternidad entre los hombres, los fundamentos de la justicia, los tesoros de la caridad y el sumo bien de la paz. Te necesitamos, oh gran paciente de nuestros dolores, para conocer el significado del sufrimiento, para darle valor de expiación y de redención. Te necesitamos, oh vencedor de la muerte, para librarnos de la desesperación y de la negación, y para tener certezas que no fallen jamás. Te necesitamos, oh Cristo Señor, Dios con nosotros, para aprender el amor verdadero y caminar con el gozo y la fuerza de tu caridad, a lo largo del camino de nuestra vida fatigosa, hasta el encuentro final contigo, amado, esperado, bendito por los siglos. Damos la gloria al Padre que nos creó, al Hijo que nos redimió, y al Espíritu Santo que nos santificó. Déjanos tus intenciones para orar por ti, regálanos tu like, suscríbete si no lo has hecho, y ten presente que tú pones la fe y Dios pone el milagro. Adiós.